¡Que viva el Papa! ¡Que viva el Papa! ¡Que viva el Papa Juan Pablo II! ¡Que viva! ¡Que viva el Papa Benedicto XVI! ¡Que viva! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva! Esta semana en gobierno Lunes 7 de noviembre La campaña de voteo Teletón 2011 ya comenzó en Sonora El gobernador Padrés, su esposa Ivette y un grupo de niños beneficiados por el CRIP Sonora solicitaron las primeras contribuciones que con seguridad superarán los 4 millones de pesos suma aportada el año pasado ¡Muchas gracias! Martes 8 de noviembre Prueba de audio, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Muchas gracias! El presidente de México, Felipe Calderón inauguró la nueva unidad de especialidades médicas de cirugía ambulatoria y declaró bandera blanca en servicios de salud para Sonora A mi amigo el señor gobernador Diego Padrés Elías ¡Muchas gracias gobernador por su oficialidad! Es tan amable que hasta la temperatura le bajó aquí en Hermosillo para que pudiéramos estar aquí a mediodía Al mismo tiempo, refrendó su apoyo total a los trabajos de construcción del Acueducto Independencia Estamos apoyando al gobernador Padrés también para traerle agua para tomar a todos los habitantes de Hermosillo El proyecto de Hermosillo Vamos a seguirle recio ahí Miércoles 9 de noviembre Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Atendiendo la invitación de la comunidad católica de Sonora El gobernador Guillermo Padrés y su esposa Ivette visitaron las reliquias del Beato Juan Pablo II Un magno evento en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción Donde más de 60.000 fieles veneraron la túnica y otros objetos personales Del ahora Beato Carol Boitila Juan Pablo II Jueves 10 de noviembre En la plaza del Templo de la Candelaria Guillermo Padrés develó la placa conmemorativa del 270 aniversario de la Fundación de Villa de Ceris De esta manera, este antiguo pueblo, ahora colonia de Hermosillo Inicia sus fiestas de aniversario con una vendimia que incluye antojitos y dulces Artesanías, cultura y tradición Viernes 11 de noviembre En Palme presenta, con el nuevo puente sobre la vía, un aspecto de orden y modernidad El gobernador Guillermo Padrés inauguró esta obra que aplicó una inversión de 40 millones de pesos Aportados por la SCT, Ferromex, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Empalme Este puente agiliza el tránsito, beneficia el comercio y detonará la llegada de más inversiones a Empalme Sonora Quiero decirles que el día de hoy se da un paso muy importante en la modernización de Empalme En el crecimiento de Empalme En reconocer en Empalme un municipio importante del estado de Sonora que tiene toda la atención y el apoyo Más tarde, el gobernador Padrés tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Desarrolladores Turísticos de Guaymas, San Carlos Este organismo nace para incrementar los lazos de cooperación turística e inmobiliaria con los tres niveles de gobierno Voy a trabajar de la mano con ustedes y buscaré todos los mecanismos a mi alcance como gobernador para poder lograr los objetivos bien trazados de ustedes